Hola a todos, colegas, soy Isa Enza, estamos de nuevo con Fate Hollow Ataraxia. No recuerdo el número de vídeo que es en el que estamos, cerca del 70 puede ser. La verdad es que tampoco tengo muchos recuerdos de lo que ocurrió en el vídeo anterior, más allá que vimos una situación con Raider en la que prácticamente murió. Bueno, Angra Maiju, creo que colaboró en su muerte para que no se transformara en la Gorgon, la verdad. Fue una situación bastante fuera de lo común de lo que estamos viendo, porque hemos visto una situación en la que el protagonista era un personaje que no era Zero, pero no en un recuerdo, que hasta ahora todas esas situaciones eran recuerdos. Y bueno, pues se nos ha desbloqueado también un eclipse que tenemos que ver, no sé si lo veremos en este vídeo. A mí la verdad es que tengo curiosidad para ver qué nos vamos a encontrar, pero bueno, ahora estábamos con Saber, ¿no? Así que vamos a continuar. Como siempre, ya sabéis, os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord y todas esas cosillas a las cuales estáis invitadísimos a uniros. Venga, vamos. Zero, ¿te diriges de vuelta a tu habitación? ¿En Saber? ¿Qué buena sincronización? Hablando del diablo, Saber. Una sola escama creciendo al revés, Hekirin. Así que en algún lugar de ella hay un punto que me meterá en serios problemas si lo toco. Está haciendo la analogía con el dragón, que también lo vimos en el anterior vídeo. ¿Sucede algo? Te ves un poco pálido. Lo siento, solo estaba pensando. ¡Ja! No puedo. ¡Qué imagen! Se han metido en mi cabeza y es inútil tratar de detenerlo ahora. Saber tiene un Hekirin. ¿Y qué es en realidad? No puedo olvidarlo hasta que lo descubra. Eh, Saber, ¿tienes un segundo? Sí, Shiraú. Tu cuello está un poco torcido. Alcanzo el cuello de Saber. Mis dedos tocan suavemente su sedosa y blanca piel. ¿Shiraú? No te muevas. Está todo mal. Diciendo eso acaricio el cuello de Saber. No puedo sentir nada fuera de lugar con mis dedos. Dicen que el Hekirin crece en la parte inferior de la barbilla de un dragón. Pero supongo que no está ahí. ¿Estás actuando de forma extraña hoy? Hoy, hoy, hoy. Me abstengo de cualquier comentario adicional. ¡Shiraú! ¡Mi cuello! Solo un poco más. Tu lazo también está un poco suelto. Usando como excusa el enderezar su lazo ya recto, toco su nuca. Eh, suavemente rozo el cabello suelto que cuelga detrás de su cuello y los latidos de mi corazón se elevan sin razón aparente. Solo estoy buscando el Hekirin de Saber, así que no necesito sentirme culpable, ¿verdad? Lo siento, maestro. No hay Hekirin a la vista y mi cordura no se sostendrá por mucho tampoco. Pero bueno, ¿y esa... Esa... Esa cura con ese traje ceremonial... Lleva la espada esa de cristal. De diamantes, ¿no? Entonces debes apuntar a su espalda. Cuando un castillo asediado se niega a rendirse llama a la artillería pesada. ¡Guau! Ella había anticipado este método de antemano. Mi eterna gratitud a ti, oh gran maestro Zungerrin. Shiro, no puedes. ¿Ese lugar? Me acerco a ella y rozo su mechón en punta con mi rostro. Esto... Esta cosa está en mi camino. Para tocar su espalda, calmadamente lo hago a un lado. Por alguna razón, estoy recostado sobre mi espalda mirando hacia arriba. La ha pegado un puñetazo o algo, ¿no? Oh no. ¿Estás bien, Shiro? Silenciosamente evalúo el daño. Al haber aterrizado de la forma correcta, no hay heridas. Lo siento mucho. Instintivamente, yo... ¿Pueste tú quien me lanzó? Sí, agarré tu muñeca roja lejos con toda mi fuerza, muy similar a como Leinser lo hace. Ya veo. Fueron seis metros de mega deslizamiento desde la terraza hasta aquí abajo. Debería haberte informado antes. Descuidadamente permití que saliera a relucir un viejo hábito y cause que te lastimaras. Estoy bien. Al ser tocada por un hombre, ella se avergonzó y me lanzó lejos. No, no es eso. En el momento en que moví a un lado ese mechón de cabello, fui arrojado instantáneamente, como si se activara un reflejo condicionado. ¿Puedes ponerte de pie? Déjame ayudarte. Estoy bien. Dijisteis que deberías haberme... ¡Auch! Dicho algo. ¿Qué era? Es sobre este mechón de pelo que sobresale de mi cabeza. ¿No te gusta que te lo toquen? Siver asiente profundamente. Me he estado preguntando por ese mechón desde hace mucho tiempo. Pero parece que es importante para ella también. Es una historia bastante larga. ¿De qué mechón están hablando? De ese que le sale justamente del centro de la cabeza arriba. Está bien, volvamos a la terraza. ¡Auch! Aterrizar en la dura tierra no es una experiencia fácil. Esta historia se remonta antes de que unificara a toda Gran Bretaña. Durante esa época me encontraba librando batallas contra varios señores que se oponían a mi coronación como rey. Con los buenos consejos del anciano Merlín, mi maestro y la protección divina de la dama del lago, fui de un campo de batalla a otro acompañada por valientes y leales caballeros, todo por el bien del país y su gente. Luché contra otros 11 reyes, pero en realidad todos ellos fueron forzados a inclinarse ante otro poderoso monarca. El nombre de ese rey era Rienz. Junto a su hermano menor Nero, el poderoso rey asumió el dominio de la tierra del norte. Conozco esa historia. Coño, el que aparece ahí es Gilgamesh. ¿Es la del famoso rey Rienz y su manto? Ese mensajero del rey Rienz llegó a mi castillo y declaró con arrogancia. El gran rey Rienz ha conquistado a 11 reyes, ha exigido juramentos de lealtad de ellos, ha cortado sus barbas y las ha utilizado como adornos para su manto. Con la única barba su manto estará completo. Rey Arturo entrega tu barba y jura lealtad eterna al rey, o de lo contrario parecerás y todo tu reino será destruido. Como pensé. Sí, eso no va a funcionar. Claro, Arturo no tenía barba, ¿no? Sibir no puede hacer crecer su barba, ya ves. Esa fue mi respuesta para el mensajero. Lamento decir que no tengo ni una barba en mi posesión, ni una rodilla que inclinara ante la presencia del rey Rienz. De hecho, muy pronto el rey Rienz se inclinará ante mí, y no será solo su barba, sino su cabeza deberá ser separada de su cuerpo. Sí, esa definitivamente es Saber. Después de ser echado de esa forma, el rey Rienz no tendría más opción que regresar en silencio. El rey Rienz se enfureció cuando escuchó mi respuesta. Oye, si la Saber que estamos viendo aquí en pantalla es la del recuerdo, ¿no debería de verse un poco más mayor? Porque Saber cuando era rey era más mayor, ¿no? Y después de que el mensajero le describiera mi apariencia, él lo envió de vuelta con esta presuntuosa respuesta. ¡Qué arrogante eres! ¡Oh, rey Arturo! Ahora voy a afeitar ese pelo en punta de tu cabeza y lo usaré para adornar mi manto. Espera, ¿no solo estaba detrás de las barbas? Espera un segundo. Ese pelo no me digas que se estaba refiriendo a... Ese mechón de pelo. Obviamente, ¿hay algo más que el rey Rienz podría creer? Shiro, por favor, no interrumpas mi historia con preguntas triviales. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Bien, lo siento, estaba distraído. Está bien. Pues bien, después de eso, una parte en nuestra batalla se convirtió en una lucha para ver si podía o no defender mi cabello. Desde entonces, mis oponentes siempre me provocaban burlándose de mi mechón de pelo, amenazando con cortarlo, atar un nudo con él, decorarlo con un moño o incluso plantar una flor en la cima. En consecuencia, tenía el deber de proteger mi mechón de pelo por el bien de mi país. Las batallas fueron largas y feroces, pero las terminé con una victoria digna. Desde entonces, mi cabello se volvió un símbolo del prestigio de mi reino. Era tan importante como mi propia vida. Sí, ni siquiera la reina tenía permitido tocar este mechón de pelo. Así es como era. ¿Ahora lo entiendes, Shiro? Por eso me gustaría que no tocaras mi cabello. Dice Saber tan orgullosamente. Déjame ver. Fui lanzado al aire y aterrecí inconsciente justo ahora, ¿cierto? ¿Siro, qué sucede? Bien, entonces, una pregunta. Las batallas terminaron con tu victoria, ¿cierto? Si es así, ¿llegaste a aceitar la barba del rey Rien? Él fue tomado prisionero. Quería cortarle la cabeza, pero mi maestro me detuvo. Pagar maldad con maldad solo profundiza el odio. No debes demandar cabeza por cabeza o barba por barba. Por lo tanto, hice como mi maestro dijo. ¿Como tu maestro dijo? Utilizamos una fórmula mágica para el crecimiento del cabello en las patillas y el bigote del rey Rien. Su hermano menor, Nero, fue liberado después de que sus cejas fueran conectadas en una. Nos aseguramos de que recordara el precio de su arrogancia cada vez que se mirara al espejo. Puedes llamarlo una victoria sin derramamientos de sangre, pero sigue siendo una solución muy infantil. Pobres, el rey Riense y su hermano Nero se deben haber convertido en la burla del pueblo por el resto de sus vidas. Ya veo, no sabía que había una historia tan profunda para ese mechón de pelo tuyo. Sí, así que mis más sinceras disculpas por ese breve estallido de un viejo hábito hace un momento. Ah, no te preocupes por eso. Yo soy el culpable aquí de todos modos. Quiero decir, fue mi culpa por tocar descuidadamente ese punto sensible cargado de historia. Gracias por tu comprensión. Además, se podría decir también que el cabello de una mujer es el símbolo de sus poderes mágicos. Si es robado debido a un descuido, dependiendo de la situación, podría ser utilizado en amuletos para maldiciones. Una maldición sobre el rey traería calamidades al reino. En consecuencia, se puede decir que este pedazo de cabello es doblemente importante. Ya veo. De hecho esto es grave. Espera un segundo. Si ahí es donde está la debilidad de Saber, entonces no me digas que eso... ¿Shiro? Escuchando que llaman mi nombre levanto la mirada. ¿Eh? ¿Por qué Saber se ve tan sombría? Fuiste lo suficientemente amable para enderezar mi lazo por mí. Pero me pregunto, ¿por qué sentías la necesidad de acariciar mi cuello repentinamente como lo hiciste? Eh... Así que no fue una muy buena excusa, ¿cierto? Llegar hasta la nuca. Siro, ¿cuál podría ser el razonamiento detrás de tus acciones? No es nada. Si ver, mi mano se resbaló un poco, eso es todo. Bueno, realmente no fue mi mano, sino mi moral lo que se resbaló primero. Oh, ¿en serio, Siro? ¿Esto significa que simplemente tocarías el cuello de una chica como si no fuera nada importante? No, en serio, no es nada. Oh, eh, sí, traeré algunos bocadillos y te... Así que ponte cómoda. Por favor, espera. Siro, quisiera pedirte que, por favor, me mires a los ojos una vez más y respondas mi pregunta. Tengo un presentimiento de una muerte segura. No me digas que si verás inmune al encanto de los bocadillos de la tarde. Siro, ¿estás apartando la mirada y siendo muy silencioso? ¿No puedo evitar desarrollar algunas sospechas profundas? Ahora responde, ¿por qué hiciste eso? Dime. La intimidante atmósfera, habiendo desarrollado un toque de sed de sangre, amenaza con sofocarme. Eh, parece que estoy atascado. Oh, maestro Zuchurrin, no sé qué hacer. No creo que pueda escapar, aún se lo intento. Parece que tengo que responderle, honestamente. Eh, 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 estaba buscando un Hekirin. ¿Hekirin? Ya que eres del tipo dragón, pensé que podrías tener una escama que crece al revés en tu cuerpo. Le doy un vistazo a Saber. Hostia, le has sido sincero, eh. Esto no me lo esperaba. Eh, una mirada de hielo. Ya veo, una escama, ¿cierto? Una fría voz de hielo. Es cierto, la leyenda dice que si la tocas, el dragón se enfurecerá. Sintiéndome incómodo, intento apartar la mirada, pero no puedo. Creo que voy a ver chispas volar sobre ella en cualquier momento. ¡Aquí viene! ¡Seao! ¿Y sí? ¿Qué crees que soy? Agárrame a mí, un caballero y espadachín, y comprobar si hay una escama. Hay un límite de cuán grosero se puede ser. Durante esos días, habría arrojado el guante y me enfrentaría a duelo a quien se atreviera a humillarme de esa forma. Su cuerpo está temblando. Ella está enojada, enojada como nunca antes. Además, ¿cómo es posible que me confundas con un dragón? Sí, heredé el elemento dragón, pero tratarme como uno, no puedo creer que seas tan ignorante. Cometer tal error como máster, eres patético. Una furiosa tempestad. Entonces, ¿así es como encontraré mi fin asesinado mientras soy regañado? Los mareos me invaden. ¡Hija de puta! No te rindas, emillado o no. Todavía hay una oportunidad de sobrevivir. No puede ser. Aún estoy viendo estas ilusiones desagradables, incluso ahora. Por último, ¿qué fue lo que te poseyó para que comenzaras a entretenerte buscando las peculiaridades de otros? Ese comportamiento inapropiado no es normal de ti. ¿Una transformación repentina después de ser tocada? ¿De verdad crees que existe ese lado oscuro en mí? Yo no oculto mi personalidad en absoluto. Deberías saberlo muy bien, Shiro. La tensión de Saber sigue aumentando sin límite a la vista. A este ritmo no pasará mucho antes de que esté de rodillas, por diez horas seguidas, forzado a preparar un banquet imperial Man Shuhan. La comida más grandiosa que ocupa tres días y tres noches para todos los asistentes a la vez. ¿Tienes una forma de salir de este aprieto, oh gran maestro? Sí, el enemigo está presionando hacia adelante, imprudentemente descuidando la retaguardia. Shunz una vez dijo durante la batalla utiliza al ortodoxo para atacar, pero utiliza lo extraordinario para alcanzar la victoria. Básicamente, si quieres vencerla, hay que hacerla más fuerte durante un tiempo, ¿está bien? Espera, gran maestro. No, tú eres la razón detrás de este lío. Shiro, ¿estás escuchando? Sí, sí. Si estás escuchando, entonces quiero que corrijas tu declaración. Que cometiste un error al asumir que esa escama siquiera crecía en mi cuerpo y que no poseo ningún lado oscuro. ¡Dilo! Que jamás aspirarás a tales ilusiones, nunca más. ¡Una apertura! Estaba demasiado distraída con Emiyakun, Saber. Tu espalda está completamente abierta, ¡qué divertido! ¿Rlin? ¿Qué estás haciendo? Hay un límite incluso para las bromas. No, eso no funcionará. Emiyakun, esta es tu última oportunidad. Bueno, me pregunto dónde podría estar el Hekirin de Saber. Ah, ya veo. Su Hekirin es su debilidad, así que solo debo imaginar a un mono agotado después de que agarre en su cola. Así como Dragon Ball, ¿no? Como Goku. No hace falta decirlo. El Hekirin de Saber es... Al siguiente instante, extiendo mi mano. ¡Ah, no! ¡No lo hagas, Shiro! ¡Ve! Me encantaría ver a una Saber debilitada. Impulsado por el irresponsable aliento, mi mano izquierda aprieta la victoria. Firmemente agarro el mechón de cabello dorado. En ese momento... ¿Eh? Un siniestro escalofrío recorre mi cuerpo como si toda la casa se hubiera convertido en un congelador. No, esto no es un simple escalofrío. Este es el sonido de Excalibur siendo liberada. ¡Oh, Saber! ¡Ah, Saber! Los plebeyos están siendo arrastrados. Dios estuvo aquí. Se aseguró de entregar el castigo divino y se marchó como el viento. ¡Auch! Pfff, levanto mi cuerpo con temor. Gracias a la travesura de Tozaka fui lanzado al aire otra vez. Duele, de hecho me lastimé la espalda. Fue horrible que hice para merecer esto. ¿Cómo es posible que preguntes eso con una cara seria? Definitivamente cosechaste lo que sembraste. Y exitosamente me engañaste para convertirme en tu cómplice. ¿Qué? Al final logramos nuestro objetivo, ¿no? Por lo que sucedió, sabemos sin duda que el Hekirin de Saber es ese mechón ondulado de cabello. Eso es lo que terminó siendo. Saber negó vehementemente tener algo como un Hekirin, o que pierda el control debido a eso, pero resultó ser exactamente así. Aunque parece estar lejos de ser una debilidad, o más bien, puede parecer una falla para el individuo, pero para oponentes como nosotros es la peor fuerza de todas. Saber realmente nos mandó a volar indiscriminadamente. Está bien. Una de las razones por las que Saber es la mejor de su clase es la habilidad de mantener la calma. Enojarse fácilmente significa más oportunidades para que el enemigo ataque. Sí, parece que ella está impaciente por tomar a Saber por las astas. Ya veo. Así que por eso vistes de rojo, Tosaka. ¿Ganas algo con que yo vista de rojo? No es tanto lo que yo ganaría como lo que tú perderías. Por cierto, pensé que Saber se habría lanzado contra nosotros para este momento, pero ella está muy tranquila. Ahora que lo mencionas, pensé que ella definitivamente vendría atrás de ti con ira. Bueno, lo tocaste, ¿es cierto? Me pregunto si su Hekirin solo se activa por un instante. Sería una suerte para nosotros. Es genial que encontráramos el lugar que estábamos buscando, pero no creo que pueda soportar su furia durante todo el día solo porque su cabello fue tocado. Sería cambiada de clase Saber a Berserker. Tienes toda la razón, Saber estando enojada todo el tiempo. No puedo imaginarlo. Si tal rey existiera, entonces realmente me compadezco por las personas que trabajan para él. Ya que conseguimos nuestra respuesta, volvamos. Aunque apuesto a que Saber aún está enojada. Mejor nos disculpamos con ella. Tosaka lo haremos juntos. Bien, comprendido. Entiendo la situación perfectamente. Su ira puede haber desaparecido, pero sus sentimientos siguen heridos, estoy seguro. Tengo que dar una respuesta sincera y jurar no tocar el pelo ondulado de Saber como broma nunca más. ¡Ey, Saber! La llamo. Saber responde calmadamente. Si no, ¿sucede algo? Volte a la Dark Saber. Su lado oscuro es... El corredor se distorsiona a su alrededor. Un intento asesino suprimido. Su Hekirin, inductor de ira, asumido erróneamente como su debilidad, se ha desplomado. Pero nuestra Saber terminó sufriendo una transformación total de estilo asesino. Ella mira con frialdad a la presa que tontamente regresó a la guarida del león. ¿Eh? ¿Saber? ¡Oh, Saber! Nos estremecemos de miedo absoluto. Saber no mueve ni un solo músculo. Su lindo rostro de muñeca se ha convertido en algo extremadamente aterrador. ¡Saca, paso! Ya no puedo hacer esto. En verdad no sé qué hacer. ¡Ey! ¡Eso es trampa, Emilia! ¿Cómo fuiste tú quien dijo que debíamos disculparnos juntos? La presa va en círculos. Finalmente, después de ver el ciclo de Escudo Otosaka desplegado, Escudo Emilia desplegado, repetirse por enésima vez, el león se cansa de nuestro acto. Shiro, Rin, Dark Saber interviene sin dudarlo. ¡Ey! ¡Voy a hacer comida! ¡Lo siento mucho, Saber! ¡Lleve la broma demasiado lejos! Usando a Emilia como escudo, Tozaka escapa de la vista de Saber. ¡Eres ruidosa, Rin! ¿Sucedió algo que justifique tal estruendo? ¿Eh? Saber suena completamente indiferente. Las presas intercambian miradas atónitas. Saber, sobre lo que pasó hace un momento... No recuerdo nada, Shiro. No me preguntes por ello. Ella responde claramente. Es difícil de comprender, pero Saber no está enojada, en lo más mínimo. ¿Verdad? Saber, ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué pasó con tu violencia habitual, o el habitual... ...em... color? ¿Estás diciendo que hay algo mal en mí? No, no, para nada. Ni lo más mínimo fuera de lugar. Eres la Saber de siempre. ¿No es cierto, Miyakun? Asiento en acuerdo frenéticamente. Entonces no hay nada que discutir. Ahora, comamos. Me cambiaré. Rin proporciona un cambio de ropa para mí. Está bien. ¿Mi ropa sería aceptable? Me gusta tu traje, pero quiero algo de variedad hoy. Tosaka le muestra enérgicamente el camino a Saber mientras se asegura de mantener una distancia prudente entre ellas. ¡Emiyakun, Emiyakun! Conseguiré algo de tiempo de alguna manera. Solo encárgate del almuerzo, por favor, esfuérzate. ¿Está bien? Tienes mi palabra. Nuestras vidas están en juego aquí. Rin. Sí, señora. Estaré ahí en un instante. Llorando, Tosaka asume el papel de guía de Saber. Cuento contigo. No importa cuánto tiempo tenga, nunca seré capaz de preparar una comida que pueda satisfacer plenamente a Saber. Pero ni siquiera Tosaka puede extender su paciencia por más de 30 minutos. Según una leyenda japonesa, fue el alcohol con lo que la serpiente gigante de 8 cabezas, Yamato no Orochi, finalmente fue apaciguada. Sí, es cierto. Carne, alcohol y dinero es lo que siempre se ha utilizado con esos tipos desde tiempos antiguos. Esto me ha encendido de alguna forma. Así que mi cocina se utilizará para calmar a un enojado dragón gigante. El verdadero valor de mi cocina, las habilidades que he perfeccionado por 10 años. Todo está siendo puesto a prueba. Esto sabe horrible. Shiro, tomo menos de medio día para que tus habilidades se desintegraran. Hostia puta, y esta imagen de Saber. Y que pal y ducha está. Parece que está en blanco y negro, ¿verdad? Eso fue demasiado duro. No sé que es peor, que mis 10 años de experiencia en la cocina hayan sido simplemente desechados con una sola mordida. O que quien lo hizo fue Saber, que siempre come con una radiante sonrisa. Saber, Saber. Emiyakun, estás llorando. Entiendo cómo te sientes, pero ahora no es el momento. Tenemos que hacer algo rápido. Oh, déjame en paz. ¿Tienes idea de lo maravilloso que era el tiempo que pasaba comiendo con Saber? ¡Ahórrate la compasión! Es verdad, no tengo ni idea. Bien, bien, llora todo lo que quieras. Rin, esa comida de mala calidad que nunca preparas bien. Muéstrasela, Shiro. La orden del rey se escucha desde la sala de estar. No querrás decir eso. Obviamente, con una gran cantidad de mostaza. Tosaka, ¿qué es eso? ¿Realmente puedes preparar algo que le gusta Saber más que mi estofado de mariscos? No hay forma de que le guste. Bien, te enseñaré la receta, ya que eso es lo que ella desea. Estoy segura que no tendrás ningún problema para prepararlo. Tosaka abre el refrigerador con una mirada de desaprobación en su rostro. Los ingredientes son carne molida, lechuga, tomates, queso, ketchup y mostaza. No me digas que es... Una comida barata y simple que llena el estómago y nada más. Uno de los tres primeros candidatos en la lista de comida vulgar que Saber más odia. No es otra que... Tiene ahí los mofletes llenos de comida. Un poderoso ritmo resuena alrededor de la sala de estar. Dios mío, qué cara. Preparé eso exactamente como me indicó Tosaka. Saber no dijo nada, pero había una mirada extremadamente satisfecha en su rostro. Por Dios, qué cara. Qué cara de zampaboyos. Eso es lo que significa... ¿Se necesita un rey para conocer a otro? Su majestad, Saber, se está comiendo al rey de la comida chatarra. Una hamburguesa, como si fuera un simple bocadillo. El refrigerador está casi vacío ahora. Comprendiendo de inmediato la gravedad de la situación, Tosaka saca su bicicleta y va deprisa por provisiones. ¿Este es el castigo por jugar con el diablo? Si Tosaka no hubiera dicho eso, seguramente este no habría... Aún llorando, continúo preparando hamburguesas. Me alegra que Saber esté comiendo felizmente mi comida. ¿Pero por qué hamburguesas de todas las cosas? ¿En verdad es propio de Saber tener ese vocabulario adherido a su mente? Un combo extra grande sale justo ahora. Tengo que sonreír incluso mientras estoy amasando la carne. Pasa una hora hasta que Saber se llena. El almuerzo no termina y la política de sonrisas gratis se mantiene vigente en Mac Emilia. Anda, y un wallpaper añadido. Dos wallpapers. Anda la leche, y tenemos muchas cosas que ver. A ver, vamos a ver los dos wallpapers, ¿vale? Bueno, hoy no vamos a ver el eclipse. Está claro que no nos va a dar tiempo. ¿Era en extra? No. ¿Era en especial? Sí. A ver qué dos wallpapers tenemos. Este no era. Ese ya lo habíamos visto. ¿Era este? Hostia, es una pasada, ¿eh? Qué chulada del enfrentamiento entre... Contra Berserker. A ver qué otro tenemos por aquí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Comiéndose la hamburguesa. A ver, espera, que quiero verlo desde el principio. ¡Coño! ¡Coño! ¡Ay! Que es que luego combino las dos y las junto. Oye, pues están... Están muy chulas. ¡Qué bueno! Bueno, venga, pues vamos a continuar. Vale, estamos en el cuarto día por la tarde. Y podemos ir a la sala de estar con Keister. A nuestro propio cuarto con Rin. Tenemos también en el templo, tenemos en la escuela y tenemos frente a la estación. Estoy que no sé ni qué elegir, la verdad. Después de ver tantas opciones. Voy a echarle un vistazo a la guía. Pues voy a elegir frente a la estación. Voy a elegir frente a la estación, chicos. Echemos un vistazo aquí. Me detengo en la tienda de aparatos electrónicos. Como un capricho, siento la necesidad de chequear los últimos aparatos. Se están volviendo cada vez más grandes y delgadas. Una televisión con una pantalla particularmente grande, canta mi atención. Una de estas en nuestra casa se sentiría horriblemente fuera de lugar, ¿no? Es cierto que tenemos a un montón de personas, pero ninguno de ellos es muy fanático de la televisión. Aunque hay un problema aún más grande que el que esté fuera de lugar, no podré meterme dentro de una de estas. Las televisiones, al ser aparatos de alta voltaje, al elegir una rota para arreglarla por mí mismo sería demasiado peligroso. Está una de esas cosas de las que no tengo más opción que comprar una nueva. Hablando de cosas nuevas, podríamos usar uno de estos también. El VCR que tenemos actualmente está tan desactualizado que prácticamente es una reliquia histórica. No es como si alguna vez hubiésemos tenido la necesidad de uno hasta ahora, pero me gustaría comprar un nuevo grabador de DVD para husmear dentro de él un poco. Oh, pero si es Miyakun, ¿qué haces por aquí? ¡Eh, Tosaka! ¡Qué diantres te trae por aquí! Una tienda de aparatos electrónicos es el último lugar en el que esperaría encontrar a esta chica. Si fuera una tienda de muebles antiguos o algo por el estilo sería más razonable, de alguna manera. ¿Así que tú también estás pensando en actualizarte, Tosaka? ¿De qué estás hablando? Sucede que vi que estabas aquí, así que te llamé, eso es todo. ¿En serio? Sí, supongo. De los productos que están aquí en venta, cualquier cosa más complicada que una aspiradora pareciera estar muy por fuera del alcance de Tosaka. En algún lugar de mi mente también recuerdo conocer a alguien que es incapaz de usar cualquier dispositivo con más de 10 botones. Por cierto, ese alguien es Tosaka. Miyakun, no estarás pensando en nada grosero ahora mismo, ¿no? Puede ser... solo un poco. Vamos, Tosaka, todos saben que eres... una inútil con las máquinas, ¿eso es lo que estabas por decir? No inútil, exactamente, sino más que no las usas mucho en primer lugar. De hecho, te desvías tanto para evitarlas que es casi como si fueras alérgica. Cuando se trata de máquinas, Sakura. Está enojada. La ha llamado Sakura. ¿Habrá sido un fallo de traducción? No sé. Simplemente así somos los humanos. Nunca sabes si decirle la verdad a alguien resultará en alegría o furia. Me imagino que será eso, porque la ha llamado Sakura, pero habrá sido, yo creo, un fallo de la traducción. Ah, así que así es como me ves, Shiro. ¿Qué importa? Eres capaz de manejar prácticamente cualquier otra cosa con facilidad. Una pequeña falla como esa no es nada por la cual molestarse. En realidad, hablando de fallas fatales, tiene otra deslumbrante que yo recuerde, pero no me atrevo a decirlo en voz alta. Supongo que debería agradecerte por eso. Pero no tener ni una sola debilidad es el ideal de mi familia. No puedo simplemente ir diciendo, oh, no soy buena con estas cosas y evadirlas para siempre. Ya veo, entonces, habiendo resuelto este tema, viniste aquí hoy en busca de conocimiento, ¿no es así? Podemos hablar de eso más tarde. Vine a echar un vistazo tras hablar con Ayako. Imaginé que sería mejor empezar con volverse familiar con los modelos más recientes e innovadores. Ah, Mitsuzuri definitivamente debe saber mucho más acerca de electrodomésticos que yo. Solía ser la capitana del club de Kyudou, y ciertamente tiene el aire de una artista marcial a su alrededor. Pero en oposición a esa imagen de pasada de moda, Mitsuzuri se mantiene actualizada con las últimas novedades en centros de juegos y tal. Que el tema de conversación falle en volverse, aunque Miya no hace eso, es algo molesto. Según los miembros del club de Kyudou, ella puede pasar toda la noche jugando juegos repetitivos simples. Así que viniste aquí a estudiar antes de tu lección con Mitsuzuri, ¿eh? Pues algo como eso, no me gustaría que la gente comience a verme como alguna clase de mujer anticuada o antigua después de todo. Eh, no es como si estuviera viviendo en el siglo XIX, y no soy ludista, ¿sabes? Ey, esa cosa de ahí es una pantalla LCD, ¿cierto? Lo que Tosaka está señalando en la mismísima televisión de pantalla grande de cristal líquido que estaba mirando hace un rato. Bueno, a esa Tosaka sí que le atinaste a esa, me pregunto si se lo imaginó basándose en cuán delgada es. Así que entonces, ¿sabes la diferencia entre un plasma y un LCD? Una pregunta como esa probablemente la arruinaría la vida, así que opto por mantener mi boca cerrada. Vi que la estabas mirando antes y Miyakun, ¿estás pensando en comprarla? Pensaba en que sería genial tener una, pero una compra como esa haría que mi billetera doliese por meses. Además, a decir verdad, no concuerda con el ambiente de la casa. Lo mismo con la mía. Espera, ¿estas cosas cuestan cuánto? Podrías comprar una 20 carat rubi por menos de eso. Una sola mirada a la etiqueta del precio hace que Tosaka se ponga pálida. Usando gemas preciosas como base de comparación, suena horriblemente lujoso. En mi caso me pregunto cuántas veces el valor de nuestro presupuesto mensual de comida costaría. Sí, es un poco demasiado caro para los de nuestra sangre, ¿eh? No estoy particularmente insatisfecho con la pequeña pantalla de televisión que tenemos en casa tampoco. Y ese de ahí es un VCR, ¿cierto? Tosaka ahora está apuntando a... Mejor suerte la próxima. No puede ser, ¿acaso no todas las cositas de vídeo tienen esa forma? No, el que estás señalando. Ese es un reproductor de DVD ordinario, no tiene la función de grabar. Llevo a Tosaka a la sección de equipo de grabación y echando un vistazo alrededor... Ah, no la culpo por estar confundida por todas esas cosas. ¿De qué hablas? Este es un reproductor estándar, aquí tenemos un modelo HDD-DVD-RW. Este es un HDD-DVD-RAM. A su lado tenemos una unidad de grabación de solo HDD y allí se encuentra un PS digital. A mitad de mi explicación gradualmente me doy cuenta de que Tosaka me está mirando con animosidad. El abismo entre Tosaka y yo cuando se trata del tema de conocimiento mágico por un lado y conocimiento técnico moderno por el otro es particularmente aparente ahora mismo y mientras más tiempo permanece aquí parada Tosaka, frente a esta tienda de electrónicos, más lejos pareciera estar alejándose del mundo de alguna manera. Eh, ¿qué clase de hechizos son esos? Es confuso, ¿no? Casi me suena a un hechizo. Y eso es antes de que consideres estas cosas de Blu-ray y HDD-DVD de las que todos hablan. Eh, ¿Glu-ray qué? Entonces, ¿dónde están las cositas de vídeo? Me hace gracia que mencionen los HDD-DVD, que era la alternativa al Blu-ray que sacó Microsoft y que se comió un cagao y que hoy en día ni existen, ¿no? Pero aquí ya lo mencionan. Ahí atrás todavía hay demanda de esas cosas incluso. Debería ser capaz de distinguir uno con un solo vistazo, creo. Lo que puede que sea un poco duro. Es como si le sacaran los ojos de encima a uno por un momento y las variedades de repente se multiplicaran. Me hace sentir nostálgico por la era dorada de los VHS de mi niñez. ¿Así que esta cosa es para grabar programas de televisión? Esa no es su única función, pero sí. Dosaka, puesto que todavía crees que te pueden robar el alma si alguien te saca una foto con una cámara... Por supuesto. ¿Eh? Con ciertas modificaciones en los lentes y el papel fotográfico es completamente posible hacerlo. Aunque a decir verdad, solamente la congela temporalmente en vez de robarla. Incluso si fuera una digital... ¿Una... ¿Kemigike? Dosaka murmura. Dándome cuenta de que ni siquiera sabe qué significa digital. Me deja incapaz de repartirle una respuesta ingeniosa. Además, ¿qué es un... DVD? Disco versátil digital, o DVD para abreviar. ¿Cuál es la diferencia entre RAM y RW? Eh... Aunque le estaba hablando con tanta sabiduría sobre estas cosas, puede que esa esté fuera de mi alcance. Dudo que pudiese explicar claramente la diferencia entre ambas. Al parecer, algunas personas pueden emocionarse hasta casi el punto de devoción religiosa sobre las sutiles características de estas cosas, pero sin haber usado nunca ni una ni la otra, está fuera del campo de mi comprensión. Lo siento, pero no lo sé realmente. Ahí tienes. Si es confuso para ti, Shirou, entonces, ¿cómo podría siquiera aspirar a entenderlo yo? Desde mi perspectiva, las cosas modernas como estas no son verdaderamente ajenas a la magia. Ahora que lo pienso, sé que había un tipo que una vez dijo que la tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Vamos, Tosaka. No es nada por lo que decepcionarse. Los humanos han sobrevivido todo este tiempo sin DVDs, ¿no? ¿O no? Aunque fácilmente podrías decir lo mismo de los teléfonos y de las televisiones, así que eso no resuelve realmente nada, ¿o sí? Cielos, estoy segura de que tú y Ayako deben estar constantemente riéndose a mis espaldas de cuanto estoy atrasada en el tiempo hasta el punto de no tener salvación. Definitivamente puedo imaginarme a Misuzuri riéndose y diciéndole algo como ¡Eres completamente analógica! Y no es como si ella pudiera simplemente devolverle el golpe con ¡Eso es porque soy una maga! Al fin y al cabo, sin importar cuánto lo desee. ¿Así que vas a comprar uno de esos también, Shiroo? Supongo que me convendría, antes de que la guerra acerca del canal de televisión en casa empeore, aún así no son precisamente baratas. Tienes una familia bastante grande a la que complacer allí, ¿no? Aunque supongo que eso me incluye a mí también. Tosaka emite una pequeña sonrisa como si recién se acabara de dar cuenta de que ella también es parte de esa multitud. No es como si nos estuviéramos quedando sin espacio, francamente. Incluso podríamos tener dos o tres más. Parece que te podría ir bien administrando una casa de huéspedes o algo por el estilo a este paso, Miyakun. Ella dijo, podría, pero esto es relativamente lo que ya estoy haciendo. De cualquier modo, cuando llegue el momento en que sea capaz de entregármelas solo como mago, ¿cómo cambiaría mi vida de cómo es ahora? Una vida como esa no me suena tan mal. No estoy por darte tiempo para aislarte del mundo ni nada, así que quédate tranquila. Pues bien, no hay razón para quedarnos aquí, así que vayamos a algún otro lado. Tosaka, para haber decidido unilateralmente que la acompañaré por hoy. No tengo problema, aunque me doy cuenta de que la pasaré mal más tarde. Ni siquiera va por la mitad de su así llamado estudio de aparatos electrónicos, ¿cierto? Bueno, 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 bueno. Vamos a la noche. Luego vamos a ver qué opciones tenemos. Vale, pues a ver, estamos aquí. Vamos a dar a descansar por hoy. Y creo que ya se nos va a reiniciar los días. Porque pasear por la residencia Milla nos va a dar a hablar con Tosaka y eso nos va a pasar al siguiente día y no es algo que yo quiera. Al siguiente, me refiero, la siguiente fase, la 5. Y ahora, pues ya lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo vídeo, pues veremos un eclipse, cual tocaba, este en el cuarto propio, que no sé, no sé qué será. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Estad atentos próximamente. Hasta otra. Chau.